Marcos Paz Bueno, estás justamente recibiendo a candidatos en este momento, ¿no? Sí, sí, andamos de recorrida con Daniel Arroyo Tuvimos un visito en la cuartel de bomberos Un área de comunas que es propio del distrito Que es representatividad territorial en cada uno de los barrios del pueblo Con una tarea más de servicio y asesoramiento en los barrios Y ahora estábamos camino a la huerta La Esperanza Que es una huerta emblemática nuestra Que viene trabajando desde hace muchísimos años Con una cooperativa Aparte tiene un trabajo social importante Y participa también en la política de heterodoxia económica Que tiene el municipio también desde esa huerta Es un poquito un regulador de precios Claro, estaba pensando justamente Que Daniel Arroyo es una de las personas Que insistió permanentemente a lo largo de su gestión como ministro Con el tema de los precios Los controles de los precios El alimento de los argentinos Y vos desde el municipio Estás encarando justamente Una, no sé cómo llamarlo Pero bueno, es un instrumento De acuerdo con productores No sé si llamarlo como una versión local Sí, hoy temprano En el despacho charlábamos con Daniel Un poquito del tema A la política nacional de precios cuidados Nosotros tenemos una de precios cuidados municipal Que ampliamos la cantidad de comercio Diversificamos los productos El hecho de llevarlo local Flexibilizamos los tiempos Y pueden ir variando los productos Lo que garantizamos es la canasta Y una medida de chango de compra Que le decimos nosotros de una variable A eso lo acoplamos al Al INDEC municipal Que es nuestro instituto de medición De cálculo Y sumado previo ferial Mercado regulador Y la feria municipal Y bueno, y ahora lo último Que largábamos Era lo de Los productos de precio bajo Que bueno Que lanzamos ahora la leche Y estamos sumando esta semana El pan Verduras La verdura justamente Uno de los proveedores La huerta que vamos a visitar ahora Que son bolsones de 100 pesos De 200 pesos La leche a 52 Y bueno Y bueno, con eso vamos haciendo Un poquito de heterodoxia Y tratamos de garantizar Que aquel que quiera Pueda tener Los precios accesibles Y al que le dé la posibilidad económica Y su bolsillo le dé Que compre obviamente Donde quiera Y pague lo que quiera Digamos en ese sentido Para los productores Me imagino que debe ser Una buena oportunidad Porque por una parte Quizá hagan el esfuerzo De ganar un poquito menos Pero garantizan La venta de su producción Ahorran Me imagino que algunos Deben ahorrar también Algo de lo que tiene que ver Con la logística ¿No? Vendiendo a la gente Del municipio Sí, digamos Cada uno Por ejemplo En el caso de la leche Hace su propia distribución Nosotros lo que ahí Aportamos Es la marca El, digamos Y sale, digamos A un costo Digamos Justamente Es el precio bajo Precio bajo Que es un precio garantizado De un tiempo Entonces eso Obviamente Tracciona hacia la baja Lo que es La canasta básica Lo que es el chango La medición del INDEC Y bueno De ahí se construye Un poquito Pero El que es el productor El productor El distribuidor El distribuidor El que comercializa Comercializa Lo que hay que estar Más encima Nada más Claro Y bien No de que no se escape La bicacha Como diría el país Y coordinando Y ese es un poco El trabajo Que estamos haciendo Desde el municipio Esa es la parte nuestra Sí Que tratamos De llevándolo Y El no tener Supermercados Grandes Eso ¿Eso Le facilita En general Lo perjudica Nosotros Nosotros como Política de Estado Digamos una gestión De 18 años Ya quien estuvo Antes en el municipio Que nunca se erradicaron Erradicaron Grandes cadenas De supermercados No hablo ni bien Ni mal Sino que para la idiosincrasia De Marcos Paz No hay Y nosotros en ese sentido Nos apoyamos Sobre esa Para algunos Será virtud Para otros defectos Pero no hay Grandes cadenas De supermercados Tampoco tenemos Interés en que se erradiquen Si la pregunta Va por ese lado Porque creemos Que el almacén De barrio Como siempre le digo Cuando es el día Del comerciante Le digo Háganle un buen homenaje Porque la libreta Del almacenero El crédito Es la firma Más sencillo Y más fácil De conseguir No se le quiera Presionar De ningún lado Simplemente Tener Palabra Ser buena persona Y te pedís Al almacenero Y el almacenero Al anotarte En la libreta Te dio Automáticamente Un crédito Es así Claro Totalmente La cara Aparte La misma cara La garantía Te conoce Hay supermercados Supermercados Algunos de franquicia Supermercados De los conocidos Como supermercados chinos Son familiares De acá Del distrito Pero no son Las grandes Las grandes cadenas Ricardo Ustedes fueron De alguna manera Te cambio el tema Porque ustedes fueron Iniciadores De alguna manera De lo que tiene que ver Con los multimedios Públicos Porque tienen gráfica Tienen televisión Tienen radio pública Y ahora están Emprendiendo Un proyecto Del que me gustaría Que preguntarte Y que nos cuentes Que tiene que ver Con contenidos Audiovisuales ¿Qué es esto? En realidad Es una plataforma Tipo como si fuera La que todo el mundo Ve por la tele Que empieza con Y termina con Click ¿Viste? Bueno, como esta Es lo mismo Lo único que se llama Enredar Y donde ahí nosotros Nos permitió Por ejemplo El fin de semana Transmitir en directo El festival La fiesta del jamón Pero bueno Vamos poniendo Todos esos productos Que vamos sacando Que vamos sacando Desde el sistema De medios Nuestro Que sean Desde los concursos De las charlas De cocina Los distintos festivales Los distintos programas Entonces Es lo mismo Que las plataformas Después tener Música Entretenimiento Son todos contenidos Nuestros Y en paralelo Largamos la señal ADNMAS Que tenemos la agencia De noticias ADN Entonces la ADNMAS Para hacer una señal De televisión Regional Claro Claro Y ¿De qué manera Se difunde O a través De dónde Se difunde? Es la aplicación Este Contenidos En web Este En Puntuar Se baja Y Tener la aplicación Y por ejemplo Como te digo El fin de semana Estuvo la La fiesta del jamón Ahora Este En Hacia fin de mes Tenemos lo de la Fiesta del inmigrante Y se televisa Y posibilita Que yo Que por el tema De la pandemia Todavía Ahí no quieren salir Podan participar Y bueno Aparte De todos los demás Contenidos Que tenemos Esto por supuesto No es solamente Para la gente De Marcos Paz Esto es Para cualquiera Sí, sí Sí, sí Y si yo Por ejemplo Quiero Quiero entrar ¿Dónde Entro? Entro A través del teléfono Bajo la aplicación Bajo la aplicación Sí, sí Enredar 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 Sí, sí, sí Está en 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 periodo De ajuste Pero por ejemplo Ayer se Televisió en Directo Como te digo Por el streaming Este Todos los números De la fiesta Claro, claro Que por otra parte La La fiesta Cambió de lugar Por Digamos Esperar La pandemia Lo llevamos Para el espacio De voto Y por suerte Bueno Creo que Todo el mundo Estaba contento Y Bueno Fue muy bueno Está bien Muy bien Y la gente Con buena Con buena energía Quería volver A reencontrarte Participar Encontrarte Sí, sí, sí Como no fértil También de ir Recuperando De a poquito La La normalidad Es decir Un grande número Artístico Más el compartir Este Un Un buen día de campo Un predio de 7 hectáreas Así que Había espacio Por supuesto Y la próxima fiesta Es Decías la del inmigrante Que se hace también Año a año ¿En qué fiesta va a ser esta? La fiesta del inmigrante La vamos a estar haciendo Ahora para Los de El primer fin de semana De De diciembre Este También En el predio de voto En el predio de voto Está bien Está bien Está bien Ricardo Hay un Punto Del que Alguna vez Hemos hablado Hace Hace un tiempo Largo Y que Me interesa Porque Ustedes siempre Han sido Emprendedores En algunos aspectos Como por ejemplo Haber sido El El primer El primer Municipio Que Entra A La feria De Shangai Sí ¿No? Y Bueno Este es el segundo año Sí Sí Bueno Están los productos Nosotros no Estamos acá Claro Claro Y bueno Y claro Ustedes están acá Pero fueron Pero fueron los productos También Todos productos de ahí ¿Qué tipo Qué tipo de productos Son los que Nosotros El año pasado Había jamón Tostada Y alfajores Y este año Sumamos dulce de leche Y bueno Y todo lo que Relaciones internacionales Un camino Lento A paso firme Pero bueno Ya Tenemos a esta altura Mucho más interesados Que lo que fue la primera vez Que fue Novedoso Innovador Porque fue el único Estado municipal Junto con 17 empresas privadas Que estaban Están de Argentina Y bueno Seguimos siendo el único Estado municipal Que está acompañando Más allá de las empresas Que la inmensa mayoría Son terribles Y nosotros Llegamos un poquito Bueno Por esa La mirada De relaciones internacionales Son nosotros La cabeza de playa De los Productores nuestros Y eso Por ejemplo Digamos Es para Digo Están pensando En las cantidades Que pueden llegar A consumir Los chinos Que son Inagotables Hay capacidad Nosotros Obviamente Pero China En eso aprendió No compras para China Compras A China Compras por provincia Compras por ciudades Compras por regiones Entonces tenés que ir buscando Este El mercado Digamos No hay ningún lugar Del mundo Que le pueda comprar A China Que le pueda proveer A China Todo lo que China Quiere de un solo Prodúce Entonces China En eso Ya hace tres años Este Más o menos China Ya hace Rayornó Nosotros tenemos Un hermanamiento Con dos provincias Chinas Con una Partícula En la ciudad Entonces Vos vemos Acalibrando Un mercado De 70 millones De personas Y de ahí Puedo dar respuesta Pero igualmente Después Nosotros Generamos el puente Después Tiene que estar El comercial El industrial Con su producto Su calidad Su precio Pero eso Es como había Desarcado Claro Claro Y Te consulto Por ejemplo Ahora que estuvo El gobernador Kicillof En Brasil En la valijita ¿Llegó algo De Marcos Paz? De Marcos Paz No Pero nosotros Ya estamos Trabajando con Brasil Tenemos ya todo El mercado estudiado Así que Por ahí Le comentaron algo De Marcos Paz Cuando el gobernador Llegó allá Nosotros somos Como Marco Polo Viste que Marcos Paz Es Marco Polo Cuando algunos Lo digo en la confianza De la mitad Pero este Cuando llegó Ya digamos Encontró la bandera Sí 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 Con Daniel Scioli Y este Y nada Ya hizo Un muy buen Trabajo Con los que están Pablo Estamos trabajando Con el Puerto de Santos Y este Y Y La idea Justamente Es Ya se hizo Un relevamiento De potencial Mercado De nuestros Productos En Brasil Y de empresas De Brasil En Marcos Paz Así que No Hablando un poco Yo lo hago Trato de ponerle Un poco de humor Este Creo que Que Daniel De haber comentado A Axel Entre todos los temas Este En el mundo En el mundo En Marcos Paz Este Y además Daniel Ya quedó En visitarnos Porque ya hubo Un trabajo Muy bien Desde la embajada Muy bueno Este Con Con las empresas Locales Y que a nosotros También nos interesa ¿No? Este Obviamente Todo lo que podamos Colocar allá Este Bienvenido Claro No me gustaría Despedirte Sin antes Preguntarte algo Sobre la Campaña Política Cómo la estás Analizando Si pensás Que puede haber Digamos Un Un recupero O Un dar vuelta A elección A ver Todos los partidos Hay que jugarla Nosotros en las Paz Nos fue bien Sacábamos De 10 puntos Pero igualmente El domingo Hay que ratificar Después de ir bien O mal Lo que sí sé Que el lunes Hay que seguir trabajando Con todas las ganas Si te fue bien Si te fue más o menos Si te fue mal La sensación Creo que Lo que uno recoge Que la gente Ahora está Se descomprimió Esa tensión lógica Esa tensión lógica Del encierro De la pandemia Se va recuperando Los reencuentros Los abrazos Los saludos La economía Falta mucho Creo que hay cosas Para hacerlo Charlábamos Con Daniel Creo que hay que hacer Atistar Más de la cuenta Lo digo Lo digo Desde el respeto De un distrito Donde pudimos La paso Que nos fue bien Y lo pegamos A repetir Ahora en la general Insisto Si así no fuera Hay que seguir trabajando Porque creo que Lo que el país Necesita Es eso Lo que necesita Y la Argentina A lo largo y ancho El país Necesita esos Funcionarios Que se comprometan Y que resuelvan Problemas Después lo demás Lo tenemos que resolver Nosotros Charlando puertas Para adentro En una campaña electoral Que debe durar Un rato No mucho Porque insisto Los problemas La pandemia Los problemas Que nos deja Son muchos Los que teníamos De arrastre Así que Hay que seguir trabajando Ricardo Te agradezco muchísimo Como siempre El contacto No, por favor Mucha suerte Para la ciudad Del inmigrante Seguramente Voy a andar Por acá Como no Como no El dictado Y que nos vaya bien A todos los argentinos Que creo que Ojalá que sí Que tenemos Que tenemos que seguir trabajando Sí, sí Y Dios quiera si será Te mando un abrazo grande Abrazo grande Era el intendente De Marcos Paz Ricardo Corucheta Además es agrimensor Lleva unos cuantos años Como intendente Conoce muy muy bien El terreno Eso es lo que se les da Y el futuro El primer Lo que se les da Y el futuro Se les da